Aries, los ángeles tienen un mensaje en estos momentos para ti. Este es el mensaje que tenéis en estos momentos, Aries. Igual que el sol sale y se pone todos los días, todo en la vida tiene un principio y un final. Debes saber que después de la tormenta viene la calma, que mañana volverá a salir el sol. Pero recuerda que un final también implica el principio de algo y que nosotros estamos contigo en cada etapa y a lo largo de toda la vida. Bueno, ya es hora de dejarlo, sobre todo aquella situación que estéis viviendo en estos momentos. No tenéis que preocuparos, ya lo está diciendo este ángel con este mensaje, porque todo tiene un principio y un final. Y por la situación que estéis pasando en estos momentos, pues también pasará. Que tengáis calma, sobre todo, y que tenéis que recordar que cuando algo termina, pues siempre es el principio de algo nuevo, sobre todo. Y que los ángeles en estos momentos están con vosotros y vosotras, que no tengáis miedo por esas nuevas etapas que van a llegar a vuestras vidas. Y sobre todo, pues dejaros guiar también por el mensaje de estos ángeles o de este hermoso ángel que te manda hoy, Aries. Gracias mis hermosos ángeles por este mensaje.